Y como verán, hay los futbolistas titulares con Pechera Naranja una parte, tanto que hay incidentes entre la platea donde está la fecha de Guillermo Brown y la popular de Boca, una de las populares. Uno es una mujer, creo. Pero te digo esto, te digo algo, era cantado esto, ¿eh? Porque uno no veía accionar policial ante los permanentes insultos y amenazas que se tiraban. Hay policía. Sí, está bien, digo, pero ahora está corriendo. Igual estaba armado el pulmón, ¿no? Estaba armado para que haya pulmón, lo que pasa es que tiraron como unas varas, ¿no? Lo que pasa es que el fútbol argentino no entiende nada. Sí, no entiende nada. Esto es lo que pasa. Eso, lo que pasa es eso. Dejémonos de decir que la policía, pulmón. Viejo, ¿cómo puede ser que después piden que vuelva el visitante? ¿Cómo puede ser? ¿Cuántos son los que están...? Tirándose butacas antes de un partido. Por favor. Guillermo Brown y Boca. No hay motivo, o sea, nunca se justifica la iglesia. Hay la policía con bomberos, fíjense. 20 personas. Empiezan a mojar a los hinchas bucas que se acercan. Una bomba de solos que arruinan a una fiesta.